Soy el caballo de Lupillo Rivera, yo no suelo invitar a nadie, pero en esta ocasión si me toca Y quiero invitarles para que el domingo 11 de abril vayamos todos a Iscos Nightclub A ver a Lupillo Rivera, gran concierto, bebiendo sus tequilas, jaja, parece bueno, cantando sus canciones en Iscos Nightclub Gracias por ver el video